De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Nos hemos ido, nos hemos convertido, confesado, vamos reconociendo nuestras yayitas y las vamos confesando Así es hermanos queridos, y ahí nos sacamos de la mochila eso que tenemos Y seguimos los planes del Señor Por ahí vamos caminando, paso a paso ¿Nos caemos? Claro, pero nos levantamos No importa cuántas veces nos caigamos hermano Lo importante son las veces que nos levantamos y tiene que ser siempre Porque el Señor está con su manito ahí, está con su manito para levantarnos como levantó Pedro Cuando se hundía y Pedro se hunde, Señor, sálvame Bueno, eso mismo, nosotros, no seamos orgullosos y que estamos en el dolor, estamos en el problema No, yo lo voy a solucionar y que soy yo, yo, yo puedo, para eso sé, para eso que tengo dinero Pero yo lo soluciono, hermanito, humildemente Señor, ven a socorrerme Y veamos, aquí en Isaías 57, perdón, 55, 8 Porque mis planes no son sus planes, ni sus caminos son mis caminos Tan lejos como está el cielo de la tierra Así mis caminos de ustedes y mis planes de sus planes Palabra de Dios Eso me está diciendo el Señor Mis planes no son tus planes, Pliny Eugenia, Cecilia, Jeremia, Lalo, José, María No son Espera mis planes Espera mis planes y obedece Trata de ser obediente alguna vez y va a ver la diferencia Tus caminos no son mis caminos Tú vas por este camino que el mundo te muestra de placer, de no tener problemas, de no preocuparse de nada Mis caminos son, ven, ayuda, en qué puedes levantar, lleva la paz, no vayas a destruir mis planes Mis planes son que te salves, que vayas por el verdadero camino, que vayas por la aceptación, el respeto Para que vengas y defiendas la vida Para que ayudes a los demás a tener ese encuentro personal conmigo Que reconozcan que yo soy el camino, que yo soy la verdad, que soy la vida Esos son mis planes, mis planes para ti son eso Unos planes de paz, de alegría, de felicidad Aquí, sí, mis planes que seas feliz aquí en este mundo también Y la dicha tremenda cuando te vengas a encontrar conmigo nos dicen Pero para eso aquí vine yo, a mostrarte el camino Sí, y cómo lo podemos hacer Escuchando su palabra, oyendo a la Eucaristía, comulgando, meditando Diciéndole, Señor, ¿qué dirías tú? Señor, ¿qué harías tú en este momento? Y él nos dice clarito, el problema es que nosotros no le hacemos caso y seguimos, le preguntamos Pero hacemos lo que nosotros queremos Y después, ¿qué pasa? No nos resulta, nos va mal ¡Ay, Señor, cómo es posible! Bueno, si yo te dije Y tú insististe en lo tuyo Así que recordemos y preguntemos Señor, ¿estos planes míos son los tuyos? Muéstrame los tuyos Y hazme dosis para poder seguirlo Porque sé que tus planes son mucho mejor que los míos Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Y esta tormenta tú vas a calmar Aunque arrecien los vientos Y se agiten las aguas Tú vas junto a mí En la barca Y si debo aprender A caminar sobre el agua Tu mano Tu mano Me sostendrá Tú eres mi paz Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Si vas conmigo Si vas conmigo ¿De qué tendré temor? Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Y esta tormenta Tú eres mi Dios Tú vas a calmar Aunque arrecien los vientos Y se agiten las aguas Tú vas junto a mí Tú eres mi Dios En la barca Y si debo aprender A caminar sobre el agua Tu mano Tu mano Me sostendrá Amén. Amén.